Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un mod que es el Rice Cooker o la máquina de hacer arroz cocido de la mano de Rex and the Sims Esto es algo que muchísimos países utilizan igual no tanto en España, pero desde luego en otros países es esencial para la cocina y ahora los Sims también puedes disfrutar de ello lo tenemos en muchísimos colores esta es la versión barata y esta la versión cara simplemente tienes que poner los ingredientes dentro y la máquina te hará el arroz puedes descargar diferentes tipos de arroces como vemos aquí, todos están linkados en esta web que yo os voy a dejar más abajo entonces tienes un montón de recetas y los diferentes ingredientes que necesitas estas son las recetas que tienes aquí mínimo 11 con los ingredientes, que los podéis consultar todos en estos links arroz negro, curry, belpuri o sea, es como mucha cosa india por lo que he visto y dependiendo un poco de las expansiones puedes cocinar una cosa u otra es decir, con la expansión de City Living ahora no me sale, pero de Urbanitas puedes cocinar también tres recetas extra con Jungle Adventure puedes hacer otra más con la de Vampiros tienes la del arroz de plasma por ejemplo y aparte de las recetas de arroz puro pues hay otras que son como arroz bueno, recetas procesadas las han llamado pero aquí podemos ver pues triangulitos no sushi, pero vaya, cosas diferentes ¿no? un poquito y aquí más abajo tenéis el link de Steam File Share para descargar lo que viene siendo el arroz luego los ingredientes pues es algo que hay que ir descargando los que más os interesen así que vamos a ver cómo funciona esto aquí tenemos las dos maquinitas esta es la barata y esta es la cara hay un montón de colores pero yo he cogido el predeterminado tenemos opciones de cocinar arroz, comida y congee aquí en arroz nos aparece pues arroz lo que hemos visto me interesa ver que es, aquí llama comida chile, chile de verduras, sopa de marisco what? sopa de marisco podemos hacer alubias con salchichas estofado de reconector a ver, vamos a hacer sopa de marisco ración individual por favor eso es, tú para de hablar y aquí ella va a venir a hacer aquí cook congee a ver millet potrick, rice potrick la verdad que no sé muy bien que son corn grain congee que es el congee exactamente están aquí cocinando los dos a ver quién lo hace uy, míralos hasta allá o no ahora se ponen a hablar porque claro, ellos no tienen que cocinar nada nada lo hace toda la máquina a ver, a ver ya está a ver, a ver, a ver sírvete una ración y usted se sirva una ración también uy, míralos vais a comer aquí de pie qué pinta mira qué rico por favor podéis separar los platos para verlo oh, rico, rico bueno, pues les está gustando mucho sin más es algo súper fácil la verdad o sea qué cosa más fácil voy a buscar un momento lo que es el congee es un tipo de arroz servido como unas gachas que se come en muchos países de Asia y del sureste asiático esto es el congee bueno es un arroz pasado es como un puré de arroz vale vale lo tenemos lo sabemos ya lo que es muy bien pues nada ahí lo lleváis espero que lo disfrutéis a mí me parece un artículo de cocina muy estupendo mira que el tostador estaba bien pero pero ahora el rice cooker mola un rato también nada si lo utilizáis me decís qué os parece y muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo